Así que gracias compañeros, saludos de hoy como habla Televisión Digital. Bueno, continuamos en el Festival Nacional del Chori y el Vino en la Ciudad de la Esperanza, en el departamento de Intibucay. Hay bastante movimiento económico en esta jurisdicción de las ciudades gemelas de la Esperanza. Y aquí vamos a ir avanzando porque hay diferentes personas que han venido a vender sus productos en esta zona. Detalles, lencas y más. Aquí voy a tratar de conversar aquí con el amigo para que nos diga algunos de los productos que se están ofreciendo este día. ¿Cómo ha estado el movimiento? Pues gracias a Dios, todo bien. Siempre ha habido ventas hasta el momento. Y ahí estamos ofreciendo lo que son aritos, pulseras, sombreros, diadema y la famosa camisa. Excelente, bueno. Miren, esto es lo que pueden ir a encontrar ustedes en esta zona de la Ciudad de la Esperanza, en el departamento de Intibucay. También miramos diferentes bisuterías, los cactus y todo eso. El amigo que no puede faltar también en esta zona del municipio de Intibucay para que usted pueda venir y poder comprar una de las cosas. También vamos a ir avanzando porque el tejido lenca también nos debe faltar en estas tradiciones, ¿verdad? Que siempre nos visitan en esta zona. Y voy a tratar de conversar aquí con mi amiga por acá porque siempre ellos vienen a vender su tejido lenca. ¿Cómo han estado las ventas? Pues para mí ha estado bueno que han venido los turistas de todos los lugares a visitarnos y nos han apoyado en las compras. Gracias porque nosotros vamos a seguir trabajando en estos tejidos porque no tenemos dinero. No podemos salir por la pandemia, pero ya gracias a Dios que han venido los turistas a comprarnos. Esto es espacio, ¿verdad? Que brinda el CDE, les ha brindado a ustedes para que puedan igual recuperarse porque ha estado difícil la pandemia. Sí, el CDE nos ha apoyado en pagar la carpa porque no teníamos dinero, pero gracias a Dios él nos colaboró y por eso estamos aquí vendiendo nuestros productos. Excelente madre, muchas gracias. Bueno, aquí con la buena cámara de Ángel Chavarría, que anda activo Ángel. A esta hora vamos a tratar de seguir conversando con los amigos por acá. Amigo, buen día. Buen día. ¿Nos visita? San Pedro Sula. ¿Qué tal? ¿Cómo ve el ambiente aquí en esta ciudad de Gemela? Muy lindo, muy lindo. Realmente nunca había venido, pero sí, está muy bonito. ¿Qué lugares logró visitar o qué? ¿Logró probar el choro o el vino? Todavía no, pero ese es el plan. Venimos de gracias ahorita. Pasamos por Llamaranguila y ahorita estamos aquí. ¿Haciendo toda la ruta a Lenca prácticamente? Correcto. Y mañana pasamos a Cibotepeque. Excelente amigo, que la disfruten acá en esta ciudad de Gemela de la Esperanza, Intibucá, en esta zona. Y seguimos viendo aquí porque hay diferentes tejidos, Lencas, la amiga también que está con su bebé en esta hora del día, ¿verdad? Disfrutando del Festival Nacional del Choro y el Vino. También tenemos las artesanías de barro blanco y también de pino también en esta zona. Amigo, ¿cómo está? ¿Anda comprando? ¿De dónde nos visita? De San Pedro Sula. San Pedro Sula. ¿Cómo ha visto estas artesanías? ¿Cómo ha visto el movimiento del festival? Todo muy bonito, todo bien. Excelente amigo, muchas gracias. Bueno, con todas las medidas de bioseguridad, de igual forma que se vive en esta zona del municipio de Intibucá. Miren también el tejido Lenca de la jurisdicción del Cacao, también de Río Grande, entre otros lugares en esta zona del municipio de Intibucá. Este es el ambiente que se está llevando desde la ciudad de Gemela de la Esperanza, Intibucá, festejando el 15 Festival Nacional del Choro y el Vino. Con el apoyo en cámaras de Ángel Chavarría, voy a retornar con ustedes hasta los estudios.